Ayer me dijeron viejo, por un momento me estremecí Después me miré al espejo, y al vino te lo que envejecí No debo sufrir por eso, yo estoy tranquilo con esta edad Si voy a dejar el puerto, voy a marcharme con dignidad ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin los seres que tanto amamos, tarde o temprano se habrán de ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada ruga y en cada cana, deje mi historia, de mi vivir Me voy con la cara al viento, jamás mis canas ocultaré En la batalla del tiempo, con mucho orgullo, me las gané No debo sentir vergüenza, por estos surtos que hay en mi piel Son frutos de la experiencia, de horas amargas y horas de miel ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin y al cabo, si dejas huella, tu nombre nunca se va a morir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada ruga y en cada cana, deje mi historia, de mi vivir ¡Por qué llorar! ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿King?